una canción que represente hola qué barbaridad no me guste destruyó me lo sabía perdido lo leo esto guapa lo he hecho pero es que eres tonto es castilla la mancha Toreo es castillo de mancha Castillo de mancha Es lo malo Se llama negra Ahí se sale super blanca Espera Adelante Uy Buen idea Echa los limones para adelante Y aquí va bajando poco a poco Bien hecho Peatón Circule por su izquierda Mueve la cola pero la tiene super baja Es como Tengo miedo pero estoy pegando Voy a cerrar la cola Aplausos 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 Yo soy La vida y la verdad La verdad La verdad Y el que crea en mi Nunca volirá Vaya temor Aplausos Aplausos